Hoy en TV Notas TV, presentado por Atun Tuni. Desde marzo de 2014, Bárbara Mori se encuentra sujeta a investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, llamado lavado de dinero, pues no ha podido justificar la procedencia de 30 millones de pesos. Gente allegada a la actriz nos cuenta que ella está preocupada ante la posibilidad de verse privada de su libertad. Al que le llueve sobremojado es a Luis Miguel, pues además de su crisis económica, su yate único está detenido en Miami, por las autoridades marítimas, por lo que tiene meses que no paga el mantenimiento ni los permisos para tenerlo encallado. Recordemos que ese regalito que el cantante se dio en 2007 le costó 60 millones de pesos. Vaya sorpresa la que se llevaron los familiares y empleados de Joan Sebastián, cuando vieron que los trajes del cantante ya los usa su hijo menor, Juliáncito Figueroa. Esto provocó el enojo de todos, pues nunca se le dio autorización al joven para que usara dichas prendas, mismas que estaban destinadas para el Museo de Joan. Mariano Osorio atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida, ya que el pasado miércoles 23 de noviembre falleció su esposa María Teresa Mijangos, a consecuencia de cáncer de mama que le había sido detectado en 2007. Una amiga de la familia nos contó cómo la familia está asimilando su partida. El avión que transportaba al club de fútbol Chapecoense de Brasil sufrió un terrible choque justo antes de aterrizar en Medellín, Colombia. Por desgracia, de las 81 personas que viajaban a bordo, 75 perdieron la vida. Sigue los detalles en tvnotas.com Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista tvnotas Hoy es martes y ya estamos a la venta. Esto fue TV Notas TV